porque ya empezamos fuerte empezamos con Nuño de Guzmán otro tipo también Nuño de Guzmán Nuño de Guzmán era un malnacido es de los que te caen mal es decir sí, este le caía mal a los propios conquistadores ya en la época o sea ya lo llaman de todo que si era un demonio que si era es uno de los tíos que hizo una de las conquistas más salvaje en México o sea por donde pasaba Nuño de Guzmán no volvía a crecer un mexicano nunca lo que pasa es que para mí lo más llamativo de este tío ya no es el hecho de su crueldad en la conquista sino el hecho de que básicamente su función su misión era tocar a las narices a Hernán Cortés de hecho ya parece que lo envían expresamente para tocar en los huevos es decir Cortés el narcotés que tenía frente abierto por todos los lados sí porque claro Cortés era muy eficaz o sea era un conquistador tremendamente eficaz que les estaba conquistando la parte más rica que habían encontrado en un plumazo entonces claro eso es demasiado poder demasiado poder en la otra punta del mundo que tú no puedes controlar de ninguna de las maneras es decir cuidado ojo cuidado que este tío se te revela y puedes tener problemas entonces ¿qué pasaba? pues se dedicaban a tocarle las narices y una de sus formas de tocarle las narices era enviar a Nuño de Guzmán a conquistar aquella parte que Francisco de Garay había intentado fundando un par de colonias ahí en el Pánuco y no había funcionado este lo consiguió de hecho al final el Pánuco fue conocido como uno de los principales centros esclavistas del Golfo de México y entonces él básicamente se dedicaba pues eso a incordiar a Hernán Cortés entonces que Hernán Cortés tenía un pueblo ahí que estaba a su nombre pues el tío iba ahí y se llevaban los esclavos de ese pueblo que Hernán Cortés necesitaba tenía había enviado un barco y el barco recalaba en algún puerto que era propiedad pues él se quedaba el barco lo requisaba y se iba a explorar con el barco de Hernán Cortés entonces básicamente la historia de este tío es una historia de tocarle muchísimo las narices a Hernán Cortés y cometer un montón de abusos y desmanes hasta que finalmente de España dijeron oye de vuelta porque es infernal esto que estás haciendo y bueno pues tuvo un final ya retirado entrando en el hall de la ignominia en lo que es la conquista de América o sea uno de los peores de la ignominia